La transmisión de cualquier virus respiratorio incluyendo el nuevo coronavirus se genera principalmente por dos mecanismos, gotas y contacto. Las gotas se generan cuando tosemos, cuando estornudamos o simplemente al hablar. Ellas se afectan por la fuerza de gravedad de estas gotitas, caen y se depositan sobre las superficies. Cuando nuestras manos tocan esas superficies de manera inadvertida y nos llevamos las manos a nuestra nariz, a nuestra boca, a nuestros ojos, pues evidentemente podemos contraer la infección por el nuevo coronavirus o por cualquier virus respiratorio. Por eso un paquete de medidas pueden disminuir nuestro riesgo tanto individual como colectivo. La primera y más importante, la higiene de manos. Con agua y jabón, tan simple como eso. Si nosotros aumentamos la frecuencia diaria con la que nos higienizamos las manos, pues básicamente vamos a disminuir el riesgo. Lo segundo, practicar la etiqueta de la tos. ¿Qué significa esto? Que cuando vayamos a toser o a estornudar, lo hagamos con el pliegue del codo o lo hagamos con un pañuelito desechable, ¿cierto? Pero este pañuelito como su nombre lo indica debe ser desechado, no guardado y cuando lo desechamos nuestras manos deben ser lavadas. Tercero, practicar la distancia social, el distanciamiento social. Mantenernos alejados al menos a dos metros de distancia de personas que tienen síntomas respiratorios. Aunque lo más conveniente es que esta persona con síntomas respiratorios permanezca en casa, porte un tapabocas, una mascarilla convencional. Cuarto punto, es muy difícil de cumplir, pero hay que procurar hacerlo. Tratar de tener una conciencia situacional, no tocarnos la nariz, no tocarnos los ojos, no tocarnos la boca y si lo vamos a hacer, primero higienizarnos las manos. Quinto, el uso de la mascarilla o el tapabocas convencional debe ser exclusivo para personas que tienen síntomas respiratorios. Las personas que están asintomáticas deben evitar su uso porque cuando se lo ponen básicamente lo que van a hacer incrementar la frecuencia con la que se tocan la cara y de esa manera inadvertidamente aumentar el riesgo. Y lo más importante es, las personas con síntomas respiratorios deben permanecer idealmente en casa si sus síntomas son leves, pero si tienen fiebre, dificultad para respirar o se sienten muy enfermos, deben buscar la ayuda de un médico, la ayuda de un hospital, acudir para ser valorados por parte de los profesionales asistenciales y sanitarios.